Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad, porque te vas, como que a la noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar, porque te vas, porque te vas, porque te vas, todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás, toda la estación lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán, junto a las manillas de un reloj, esperarán, todas las horas que quedaron por vivir, esperarán, todas las promesas de mi amor se irán contigo, te olvidarás, te olvidarás, junto a la estación lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás, junto a la estación lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas, todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás, junto a la estación lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas.